Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. Les sigo enseñando una mirada a Nueva York para que usted vea cómo la gente tiene que botar las cosas porque no tiene espacio donde ponerla. La gente se cansa de comprar cosas y luego que no pueden pagar su renta tienen que tirarla a la basura porque no tienen espacio para ponerla. Son cosas que se pueden usar en los países nuestros pero lamentablemente está todo muy caro para poder enviar eso a la República Dominicana. Es por eso que la gente tiene que botarlo porque no encuentra dónde ponerlo. Siempre le presentamos esta mirada a Nueva York porque hay gente que no cree cuando uno le dice la cosa que la gente tiene que botarla y es bueno enseñarle para que la gente vea que lo que uno le dice es la realidad. Vamos siempre a estar llevándole este mensaje para que usted vea cómo es la vida de Nueva York. Nueva York es una ciudad donde usted hoy puede estar en la nube y mañana bajar al suelo porque se queda sin trabajo o cualquier otro inconveniente. Aquí cuando no paga la renta tiene que desocuparla si no te llevan a la corte. Esto es bueno que usted que piensa venir a Nueva York lo vea para que vea que todo no es color de... y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!